Así Como cabello, corre Aquí Pichi ¿Qué? ¿Quién es? Dice ¿Es conejito? No, no está mi bebé Mi conejito ¡Cucaracha! ¿Dónde está cucaracha? Ya se fue, vamos a buscar Ok, vamos a cantar ¿Es una nariz? ¿Es una nariz? Si, con un bonito vestido de nariz ¿Que las canta el Happy to you? Si, ahora Caballo, caballo, caballo ¿Qué es eso? ¿Lo oído? Caballo, caballo Caballo hace Así como caballo Así, corre, corre, caballo ¿Cómo corre el caballo? Así, corre ¿Si? Si, así, corre Qué bonito caballo Mira, yo quiero saber ¿Un conejo? Si Estoy ¿Un conejo? ¿Un conejo? ¿Un conejo? Ok ¿Para hacer un conejo? ¿Un conejo? ¿En un conejo? ¿Es un conejo? Happy birthday to you. Happy birthday dear caballo. Happy birthday to you. ¿Qué le sople? Bravo. ¿Qué le muere? ¿Qué? ¿Qué? Mira. Abre esa billeta. Abre una de galo para allá. Una de galo. Mira ese cabello en la pastel. ¡Mi de galo! ¿Qué abre? ¡Una chantí! Mira flor. Mira flor. Mira flor. Mira flor. Esta es la flor. Mira flor. Flor. ¿Qué te llamo aquí? No me hagas. A ver papi. Yo también quedo. Mira. Mira. Qué bello. Hola. Hola. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Caballo. ¿Qué? Sí.